Buenas tardes, el miércoles 26 de abril del 2017 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo, es así que el índice de S&P, BVL, Pro Select subió en 0,83% y cerró en 408,42 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 32.675.499 soles, siendo la acción más negociada del día la de Intercore Financial Services, con un total de 4.626.268 soles. El precio de los metales básicos tuvo un comportamiento mixto el día de hoy al cierre de las 4 de la tarde respecto a los metales preciosos e industriales. Tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. En cuanto a los integrantes del Mila en Chile, el índice IPSA retrocedió en 1,6% en términos de dólares. En el plano de política monetaria, el Banco Central de Chile recortó su tasa de interés en 25 puntos básicos de 3% a 2,75%. En cuanto a Colombia, el índice Colcap bajó en 1,3% en términos anuales. La cifra disminuyó de 1,2% a 0,3%. Con esto, el Banco Central de dicho país continuaría su ciclo de recorte de tasas. Y en Perú, el índice general presentó rendimientos negativos, retrocedió en 0,9%. El déficit fiscal para el mes de marzo fue de 2,7% del PBI. No presentó variaciones al registrado en los dos primeros meses del año. Por su parte, el PBI de febrero sorprendió ampliamente a la baja, ya que registró un crecimiento de 0,7%. Esto fue afectado por los sectores construcción y manufactura. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 4 de mayo inicia el curso Fundamentos Bursátiles, que brindan a los participantes los conocimientos básicos sobre finanzas orientadas al mercado de divisas, seguros, entre otros. Para mayor información sobre este interesante curso, pueden ingresar a www.bursen.com.p. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden que si desean mayor información sobre la Bolsa de Valores de Lima, se encuentran en nuestra página web en www.bursen.com.p. Y también recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!